¿Qué tal amigos de Miss México Everywhere? Pues segunda parte de esta entrega Post Miss Universo aquí con Alex, con Israel, con David y bueno seguíamos hablando un poquito de la cuestión comunicativa que creo que es vital. Alejandro, te cedo la palabra. Gracias, pues creo que comunicar no es algo sencillo y lo estamos viendo ahorita nosotros, ahorita que estamos grabando, de repente que las palabras lleguen y decir lo correcto pues es complicado y estamos hablando de personas pues que ya somos adultos plenos, ¿no? En este caso pues sí, Andrea es una niña de 20 años que se ve que le falta experiencia en muchas cosas. Como lo dijo David, no es tonta, la niña no es tonta, pero sí es muy jovencita y estamos hablando de que gran parte del top de Miss Universo eran mujeres con carrera, mujeres con una oratoria fenomenal. Venezuela que era de las más jovencitas y que tal vez no dominaba el inglés, pero con qué convencimiento se expresaba, de tal manera que se lo comprabas. Creo que aquí el problema sigue siendo el plan de preparación de la Organización Mexicana Universal. Yo no sé qué favor es Eva Lupita Jones como para tener los maestros que tiene, porque lo vimos en el diario de Mexicana Universal, como apuntaba David. La maestra de desarrollo humano yo no sé qué le enseñó. La maestra de programación neurolingüística, pues no está comprobado 100% que la programación neurolingüística realmente funcione. Y la maestra de pasarela más bien parecía que le estaba alineando los chakras que enseñarle pasarela. Entonces, pues sí, estaba hablando de que su energía y aquella grandiosa y que era lo que tenía que reflejar en escena. Eso es técnico, la pasarela es técnico. Y además no estaba mal en pasarela, entonces ese tiempo lo debieron de haber ocupado para pulir su oratoria. Entonces, estamos hablando de que esta organización gasta tiempo e invierte, y lo voy a decir, y perdonen la palabra, empendejadas, para tener a una reina distraída que no se enfoque en sus verdaderas carencias. ¿Por qué? Porque la dirección de Mexicana Universal no ha entendido lo que Miss Universo está buscando ahorita. No es el Miss Universo 91, es el Miss Universo 2018. Pero si Lupita no entendía ni el de antes ni el de ahora, o sea, imagínate. Pues sí, pero es su trabajo. Si nosotros lo entendemos que somos unos aficionados, porque ella, que se supone que vive de ello, no lo puede entender. Y más aún cuando hay una necesidad impresionante de que esto hubiera funcionado, porque esto le sirve de promoción directamente a la nueva prioridad de Lupita Jones, que es el Instituto de Lupita Jones, que precisamente fue quien se encargó de preparar a una reina que va a ir a un mismo universo y vean lo que pasa, un desastre total. No, y además creo que se encargó de que medio TV Azteca fuera a Tailandia, ¿para qué? O sea, para ver fracasar a esta niña. No, mira, y yo creo que fracasar es un término muy fuerte, y yo estoy consciente de que es una niña muy joven. Yo sinceramente a Andrea yo le digo, mira, tú hiciste el mejor esfuerzo que pudiste haber hecho. Yo creo que ahí sí le fallaron las personas que debieron de haberle dado la preparación que necesita. Evidentemente también porque ella, siendo tan joven, en eso se fió y en eso se basó. Pero es que desde un principio estamos hablando que desde que llegó a Tailandia, lo criticamos, por ejemplo, con esta Vanessa Ponce en Miss Mundo, se habló en la entrega pre de Miss Mundo que nos metió el susto, pues esta Andrea no se quedó atrás, también nos metió el susto cuando llegó a Tailandia con el arreglo y según ella llevaba todos los outfits, los llevaba ya definidos y estoy seguro de que lo hizo al pie de la letra, pero ella se vistió para estar de moda en México, no en un escenario mundial. Y la verdad, la verdad, se vio, a comparación de las otras, no se veía tan bien. Una de las cuestiones, perdón, Alex, una de las cuestiones con Andrea es que siempre tuvo un arreglo muy aseñorado, incluso en México. O sea, una niña de 19 años con holanes, con moñitos, con encaje. O sea, por favor. Quiere decir que se está malinterpretando lo que Miss Universo busca. O sea, no está buscando niñas disfrazadas de adultas, está buscando adultas. ¿No? Entonces, pues, lo lamentable es que es una muchacha preciosa. O sea, realmente Andrea estaba entre, fácilmente, entre las 5 y las 10 más bonitas del concurso. Lamentablemente, pues, le faltó sustancia, le faltó la manera de comunicar. Yo quiero hacer una comparativa con Vanessa Ponce de León porque es inevitable. Claro. Y voy a retomar también un poquito a Denise Franco. Es decir, Vanessa no se esperó a tener un título mundial para poner manos a la obra. Estas niñas están esperando a que les compren el discurso para ponerse a hacer algo. Volvemos a lo mismo. Es falta de dirección. Es falta de visión. Es falta de estructura para hacer una selección congruente con el concurso al que vas. Y fíjense que, déjenme, voy a hacer una mención, ¿ok? Porque se me olvidó en la parte del vestido. Yo hice un comentario interno cuando estábamos haciendo cobertura de los diferentes certámenes en este año. De un concurso, de una mexicana, fue representarnos por parte de Lupita Jones, que habló de Aranza Molina, en la reina hispanoamericana. Sí, reina hispanoamericana. O reina hispana, o sea. Y en ese concurso, yo dije, no había visto a una reina en vestido de noche tan espectacular como Aranza desde Vanessa Guzmán. Y estoy convencido de esto. Esto no lo voy a quitar. Aranza en vestido de noche fue un encanto. Evidentemente, para el concurso de Miss Universo, yo no siento que Aranza hubiera tenido la misma, o más suerte que esta Andrea. Porque tenían las mismas deficiencias, ¿no? En edad y en comunicación, etc. Pero, ¿qué es la diferencia, o cuál es la diferencia entre Aranza Molina y esta Andrea Toscano? Pues que a Aranza la prepararon en Tabasco. Y vean cómo la mandan. O sea, aquí también Andrea viene de una organización muy chiquita y muy, muy, muy limitada. No viene de un Jalisco, no viene de un Nuevo León, o de un Tabasco, o de otros lugares donde tiene más, este, vaya influencia desde afuera. Más peso, exacto. Exacto. Esto fue un papel completamente hecho en Ciudad de México por el equipo de Lupita Jones. Y yo lo menciono porque creo que es importante ver esa gran diferencia, ¿no? Porque siento yo que la imagen de Aranza, al menos en la noche final, no necesariamente durante el concurso. Aranza también tuvo sus tropiecillos por ahí. Pero se vio preciosa Aranza en esa noche final. Espectacular. O sea, sencillamente inmaculada. Maravillosa. Pero no puedo decir absolutamente nada parecido a Andrea Toscano, excepción de una sola vez. Y fue cuando se presentó arreglada, vestida y asesorada por la organización de Miss Universo en Tailandia. Y sacó ese modelo tailandés que yo creo que fue la mejor de la noche. Exacto. Fue para muchos, como tú lo dices, la mejor de la noche. Y ahí fue cuando varios empezaron a tomar a Andrea como parte de la competencia. Quiero cambiar un poco el tema, chavos. Ahorita dijiste algo crucial y lo hemos dicho en la cuestión de la entrevista y la selección por parte del jurado. Y creo que el jurado fue crucial en la selección de las 20. Fueron puras mujeres. Ya sabemos que eso es algo que está ahora utilizando Miss Universo, a tener puras mujeres. Mujeres que son, otra vez el cliché, empoderadas, que tienen influencia. Tenemos a Porn Tip, Naki Ron Conok y a Michelle McLean, que son dos ex Miss Universo que tienen causas sociales y que tienen fundaciones desde hace 20, 30 años. O sea, comentabas mucho sobre la cuestión, Alejandro, de que, por ejemplo, Andrea, yo tengo que aplaudir que lo de su app, de la nutrición y lo que está haciendo me parece excelente. Y ojalá y me quito el sombrero si ella lo sigue haciendo después de su reinado y no se queda como una simple conductora de TV Azteca. Yo, la verdad, eso se lo aplaudiría toda la vida y mis respetos si lo hace. Pero aquí vemos eso. O sea, te están evaluando mujeres con ojo clínico, no solo en cuestión de moda, que es muy importante. Tienes a Monique Lulier también, ¿no? Dices, pues, sácale el vestidazo, ¿no? Otra vez el look, la imagen. Pero también tienes mujeres que tienen una experiencia de haber sido Miss Universo y eso es algo que lo he dicho anteriormente. O sea, van a seleccionar a una chica que se vuelva parte de esa hermandad y que se sientan identificadas. Oye, yo fui Miss Universo, yo veo a esta chica como la próxima Miss Universo porque yo hice esto y esto y esto. Y esta chica se ve que sí lo está haciendo y lo puede hacer. Entonces es muy importante eso ante un jurado internacional. Claro. Ahora vamos, y le voy a ceder ahora la palabra a Isra, al jurado nacional, que fue lo mismo que hablamos con Denis Franco el año pasado. Es gravísimo ver las discrepancias y las diferencias abismales entre el jurado que te va a evaluar en Miss Universo y en el nacional de tu país. Pues sí, pero pues fue por gente. Totalmente, mira, para empezar tenemos a una Penélope Menchaca, tenemos a David Salomón con sus términos que también él daba durante las evaluaciones y a Rebeca de Alba. Pues sinceramente hay un abismo, sinceramente, entre lo que se está buscando a nivel nacional y lo que se está buscando a nivel internacional. Pero también hay que ver la relevancia, perdón por interrumpir, de un jurado, y todos vimos Mexicano Universal, la gente también eligió y los parámetros que se estuvieron, vaya mostrando, eran los más tontos que no tenían nada que ver con lo que personas que realmente son exigentes van a buscar. Es que el jurado estuvo de papel. Adelante, Isra. Sí, tan estuvo de papel que la gente no lograron comprender qué es lo que está buscando Miss Universo. Entonces, ahí yo creo que hay una discrepancia tremenda y es un grave error. Digo, yo sinceramente, y también lo voy a reconocer, lo repito, yo apoyaba a Andrea Toscano, pero yo sinceramente sigo sin ver algo relevante de Andrea Toscano, más allá de su belleza física. No le veo nada relevante y eso es preocupante. No puedes tener a una Miss Universo solamente por bonita. Claro, este sí, o sea, yo también tengo que hablar de esto, ¿no? O sea, volvemos a lo mismo y parezco disco rayado. La organización Mexicana Universal no ha entendido que busca ahorita un Miss Universo, pero además yo creo que si le preguntamos a Andreita ahorita por qué quería ser Miss Universo, no te va a saber responder. No, en México seguimos con... Mira, no, no, espérame, espérame, tampoco podemos suponer eso de, o sea, no, o sea, no podemos decir, no te vas a... No, no lo sabemos igual y sí, y que... o sea, no podemos suponer algo de alguien que no está aquí, primero. Perdón, pero ahí yo sí estoy en desacuerdo con esa frase. O sea, úsala de una manera distinta porque no podemos ir a preguntarle porque no, y a lo mejor sí sabe o sí... O sea, lo que voy yo, y creo que es lo que quieres decir, es que la manera en la que ella se presentó, la manera en la que ella presentó su preparación se mostró en un Miss Universo no demuestra conocimiento de causa de lo que se busca en un Miss Universo. Exacto, 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 ese es el punto que yo quería, al que yo quería llegar, porque obviamente no tiene la dirección correcta, ¿por qué? Porque no se ha entendido que está buscando Miss Universo ahorita. Para empezar una... y no hay una estrategia, quiero decir, Miss Universo nos mostró pedacitos de cómo fueron las entrevistas de los jueces, y entonces sale Andrea, I need a translator. Pero en la entrevista, quiere decir que ahí perdió segundos importantísimos para comunicarse con el jurado. ¿Por qué? Porque no llegó con el traductor. Las que piden traductor llegan con el intérprete al lado. Y ella lo pidió en la entrevista. Y nunca te va... el traductor o te ayuda o te perjudica, o sea, a veces te puede ayudar un poquito embelezando la respuesta, pero es un hecho que no vas a poder comunicar lo mismo, ¿no? Y sin duda hubo chicas que no hablaban inglés, o sea, se habla mucho de que el inglés es un requisito indispensable, sí, no todas van a hacerse bilingües en tres meses, eso también hay que reconocerlo, pero por lo menos tienes que traer ya el conocimiento de lo que vas a hablar tremendamente preparado. O sea, volvemos a lo mismo, si te salías de la pregunta o del tema de su app, de su nutrición, Andrea no tenía más que dar, ¿no? No tenía más que ofrecer comunicativamente hablando, que es lo que hablábamos el año pasado también con Denise Franco, ¿no? No había más peso en su discurso y que fuera real. Es que eso yo creo que la clave es que lo que digas no sea inventado. Miren, esto empieza desde el principio, y sé que se escucha muy tonto lo que acabo de decir, pero es verdad. El principio es selecciones estatales, selecciones nacionales. Tuvimos una cuasi selección donde a las primeras que se les seleccionaron, incluyendo a Andrea Toscano, ni siquiera sabían que iba a haber un reality. Acordémonos de eso. Se hace el reality y el reality empieza a juzgar cosas completamente fuera de lo que se requiere en un Miss Universo. Yo siento que es tan sencillo como ver aún, y regreso otra vez, México's Next Top Model, donde se les evalúen las cosas necesarias para ser top models. Y los que las evalúan son expertos, fotógrafos, editores, contratistas de modelos, o sea, gente que está metido y que van a ver el trabajo basado en un escenario que se les crea por esa semana donde están participando, y basado en su desempeño, se seleccionan las mejores y a las peores se les puede eliminar, ya sea por jurado, en donde ya podría empezar a meterse un poco el público, pero es otra cosa. El público mexicano no hemos aprendido a no ser nacionalistas, o a no ser regionalistas, y eso es otro problema muy grave. Entonces, ¿cómo vamos a elegir primeramente a una reina que tenga todos los atributos cuando en primer lugar lo que les hacen presentar, en lo que las hacen enfrentarse, no tiene nada que ver con lo que verdaderamente se necesita para estar en un Miss Universo? Es decir, yo creo que ese primer corte, ese primer corte en donde sacaron creo que a 16 chavos, debieron de haber sacado a las que no saben hablar, debieron de haber sacado a las que no saben inglés, y ahí es un tema un poquito así controversial, pero ahorita, o sea, si necesitas inglés para entrar de recepcionista en una empresa transnacional, ¿qué no le vas a pedir inglés a la reina que va a ir a representarnos a un Miss Universo, a un país completamente ajeno al nuestro? O sea, es consecuente, es necesario. Además, yo pienso que si tienes a un grupo de 90 y tantos chavas que están concursando por un Miss Universo, el jurado igual iba a tener un grupo de chavas que no hablan perfectamente el inglés, pero no van a ser la mayoría. La mayoría van a ser las chavas que pueden hablar inglés y se pueden manejar bien en ese idioma. Si se ponen a ver y se ponen a comparar, esto es una cosa que está ahí, los números no mienten. Entonces, primer corte, cosas básicas. Si no las tienes, no puedes aspirar a más. Si las tienes, entonces demuestra que tienes lo necesario para poderte poner enfrente de una Michelle McLean, de una Monique Lulier o de personas verdaderamente líderes que hicieron mucha falta en Mexicano Universal y que las pongan en el estrés que verdaderamente se siente en un Miss Universo porque no estás compitiendo ni siquiera contra 31 chavas de un estado de México, pero estás compitiendo contra mujeres ganadoras de sus respectivos países que traen una barra muchísimo más alta que la que tú crees es la que se necesita porque hasta ese momento te has expuesto. O sea, cuando salgan del Mexicano Universal deben de salir tan foggeadas que deben de salir con hambre de llegar a Miss Universo perfectamente seguras. Exactamente. A comerse en Miss Universo. Eso es lo que yo pienso. O sea, empezamos desde ahí. Mira, yo creo que también es importante otra vez, y no sabemos qué va a pasar este año con Mexicano Universal, esa es la incógnita, ¿no? Yo creo que después de este resultado en Miss Universo a Lupita se le complica un poco, ¿no? Me imagino presentar una idea de qué va a pasar con el reality, si es que va a haber reality, si es que TV Azteca toma concurso. Independientemente de ello, creo que va a ser vital que se busque un jurado mucho más capaz. Imagínense un jurado de puras mujeres mexicanas, ¿no? Evaluando a las chicas o a lo mejor internacional también, ¿por qué no? Yo en alguna entrega Alejandro dijo una vez, ¿dónde está Jimena? ¿Dónde están estas? ¿Dónde están otras, no? Yo pensaba, por ejemplo, Letty Murray, salió de las filas de Nuestra Belleza, es una mujer líder a nivel México. La revista Expansión la tiene como las mujeres más influyentes de México. Oye, fue reina de belleza, pero ven dónde está, ¿no? Es directora. Cosas así. Pero Arturo, si siguen con la misma mecánica de Mexicano Universal, que traigan a la presidenta del, no sé, no sé, que traigan a la mujer más inteligente del mundo, no va a tener diferencia porque al final estás haciendo un show que la gente llama y la corren nada más porque no la ven la mejor porque no es de su estado. O sea, esto no nada más se trata de traer a la gente apropiada para evaluarlas, se trata de mostrarlo muy, muy bien en televisión y que es un parámetro, un parámetro. O sea, ganaban retos las chicas y ese mismo semana las sacaban. O sea, ¿perdón? Sí, 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 no. Sí, era lógico. Y creo que eso va a ser el gran reto que tiene Lupita, ¿no? Para el año que entra o para este año, bueno, en 2019, ¿qué va a pasar con Mexicano Universal y cómo lo van a modificar, no? O sea, el hecho de que, por ejemplo, me acuerdo tanto de lo de Nuevo León, ¿no? Que la sacaron, dice que por indisciplinada, la mujer no daba crédito. O sea, y te quedas con la imagen de que la niña de Nuevo León era indisciplinada cuando no era el caso. Simplemente ella habló en contra de la psicóloga que dijo yo no quiero hacer esta actividad así porque me siento incómoda. Y la echan. O sea, no, no, se recuerdan que muchas chicas incluso las nominaban sin decirles por qué estaban nominadas. Exacto, sí. Se notaba incluso la ignorancia, entre comillo, ignorancia del jurado, ¿no? Como que al jurado le daban el papelito y decía tienes que leer esto y decirle a fulanita que pues tus maestros me dicen que no estás haciendo bien las cosas, estás nominada. Pero los tres jugadores no tenían ni idea, ni siquiera estaban evaluando. Eso es muy grave. Totalmente. Y al final tuvimos chicas con serias deficiencias comunicativas como finalistas, que era Aranza, Nebai, Andrea y la chica de Yucatán. Sí. O sea, las cuatro eran malas para hablar. Entonces, ¿qué están pidiendo en Miss Universo? Que sean chicas que se sepan expresar, que sean chicas que tengan personalidad, que tengan contundencia. Que tengan proyecto de vida, que estén involucradas, que tengan conciencia, que sean mujeres actuales, modernas. O sea, personas que no nada más quieren estar en un concurso de belleza porque tienen la cara bonita y porque las obligaron, les dijeron, métete, porque sus mamás las metieron. Yo creo que incluso una de las preguntas más importantes para saber si sí o sí no desde un estatal es ¿Por qué quieres estar aquí? Y si no dicen por qué realmente quiero ser Miss Universo, ¡Paf, Juárez! O sea, sin importar qué tan bella estés, porque la belleza ya no ajusta. Obviamente es necesario, la necesitas, la requieres. No puedes irte tampoco siendo una mujer que no tiene los estándares de belleza necesarios para poder sobresalir. Eso no lo vamos... Eso es lo feo de este medio, ¿no? Pero es lo necesario. Como lo mismo que es que una persona que le encanta el fútbol pero que no tiene la preparación o el atletismo para poderlo hacer bien, nunca va a ir a un mundial. Pues esa es la vida. ¿Sí? Claro. No, por supuesto. Y, bueno, ¿qué piensan al respecto a las declaraciones de David Salomón y Lupita al respecto de eso? Eran los jurados. Exacto. Pues creo que ya lo hemos mencionado, ¿no? Lupita necesita un relacionista público que le diga qué decir y qué no. Digo, por un lado, la entiendo, ¿no? Por un lado, entiendo que está sometida a un acoso constante por parte de mucha gente, ¿no? Exacto. Y que el triunfo de Vanessa Ponce de León sirvió de luz verde para muchos para atacarla, para estar atacando su organización, para estar le echando por todos lados. Eso es un buen punto, ¿eh? Sí. Sí, porque yo noté que en cuanto ganamos el Miss Mundo los cuestionamientos, los señalamientos contra Lupita y John se acrecentaron muchísimo. Pero, pues, también es parte de lo que ella ha generado a través de los años. Pero estamos hablando de que más allá de un humano, es una ex Miss Universo y es la directora de una organización a donde las familias van a enviar a una muchacha a futuro. Entonces, pues, tiene que mostrarse a nivel. David Salomón, pues, él no me importa realmente, ¿no? Entonces, este, pues, no, no, no gastaré tiempo hablando de él, pero, pues, de Lupita sí. Lupita necesita, necesita relacionarse bien con la fanaticada, entender que no siempre la gente va a estar a su favor, que la gente le exige porque le importa lo que está haciendo y tiene que tomar un curso de Miss Universo, de lo que está buscando ahorita Miss Universo, porque no lo termina de entender. Mira, pues, fíjate que, este, yo pienso que estoy de acuerdo en el hecho de que, este, Lupita Jones es un ser humano, pero también es un ser humano todos los dueños de empresas, los dueños de franquicias, los presidentes, gente de gobierno, o sea, gente que está ahí porque quiere estar ahí y eso es importante entenderlo. Lupita Jones no está ahí por accidente, ella decide que este va a ser su negocio, que este va a ser su camino y ella también debe entender que a la gente hay que tratarla con respeto. Y esa, esa mención que le hizo a una persona que le habló del vestido y no le gustó, le dijo naco y empezó a, 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 a mí lo que sí me, me enojó mucho fue que se fue en contra de cómo se veían los fans que le estaban reclamando la forma en la que esta Andrea no se estaba viendo bien y dice, a mí, tú estás bien feo, mírate tú, o sea, eso a mí se me hizo imperdonable y creo que a México se le debe de empezar a, a no irsele de la memoria tan rápido porque si hay algo que hay que entender es que, Lupita, perdón, pero como reina, como representante de México no es una reina que se ha dado a querer. Bueno, así nos vamos con la última parte, tercera y última parte de esta entrega Cosmic Universo 2017.